Mi cama ya no se siente vacía, desde que conozco su sinfonía, desde que está en mi compañía y me regala su alegría. Ella me cuenta historias, recita versos de colores, vuelve mi cabeza una novia y me levanta pasiones. Aunque a veces es perversa y sabe acrecentar mis miedos, pero cuando le digo te quiero, ella me entrega sus besos. Yo los disfruto con agrado, pues son tan luces y tiernos, que si durante sus besos muero, será mi final el más grato. Marihuana 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 Marihuana